¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Rovere y soy asesor comercial de Fiat Ushuaia. Estamos ante uno de los vehículos con más éxito en ventas de la Argentina, el Fiat Kronos S-Design S-Shadow, haciendo alusión a lo que es la sombra de esta versión. El logo de Fiat, los espejos exteriores y el alerón, entre otros, aplican este sombreado opaco que resulta ser un aspecto deportivo y atractivo. Con una potencia de 99 caballos de fuerza y una cilindrada de 1.300 centímetros cúbicos, alcanza una velocidad máxima de 173 kilómetros por hora, gran rendimiento y poco consumo. Cuenta con suspensión delantera tipo MacPherson, con brazos oscilantes transversales, resortes helicoidales y barra estabilizada trasera, con eje de torsión con ruedas semi-independientes. Caja de 5 marchas con cámara de retroceso adjunta con 4 sensores de estacionamiento, para que estacionar ya no sea un problema. Faros con una máscara oscurecida, con luces DRL y demás halógenas, incorporando rompenieblas delanteros de serie. Seleccionando el espejo derecho y poniendo marcha atrás, el espejo apuntará hacia el cordón. Por otro lado, el volante con regulación en altura y los comandos multimedia y telefonía harán mucho más llevadero el andar. Cuenta con 4 alzacristales eléctricos desde serie, con el bloqueo para los traseros, un sistema tilt-down que permite subirlos y bajarlos rápidamente y con un sistema anti-pellisco indispensable para los niños. Pantalla multimedia de 7 pulgadas, llantas de aleación rodado 15, con un formato ideal para las calles de la ciudad, también con el detalle oscurecido. La insonorización del vehículo por los débiles burletes que tienen las puertas y los marcos resulta ser de excelencia. Cuenta con un baúl de 525 litros de los más grandes del segmento, donde se puede ampliar aún más la capacidad si reclinamos los asientos trasero. Disfruta del auto con la mejor calidad, confort y al mejor precio y financiación del mercado. Acercate al ASAC, concesionario oficial Fiat, situado en Perito Moreno 2596, o comunicate al 2901-555-329 y asesorate. Sé parte vos también de la experiencia Kron.